Muy buenos días, nos encontramos en la cancha del Hipódromo La Rinconada con Richard Sonrón, el popular chino, siempre movido aquí en el Hipódromo La Rinconada, bueno, ahí también con varias amistades entre jinetes, entrenadores, propietarios, bueno, la verdad es que bien relacionado. La semana pasada se tenió un par de informaciones, felicitaciones, Richard, también te vimos allí, también el pago tomándote varias fotografías, para este fin de semana, Richard Sonrón, un total de nueve competencias se van a realizar el día sábado en el Hipódromo La Rinconada y nueve competencias el día domingo, para un total de 18 competencias, que iguales son tus regalos para toda esa afición que te sigue a traer picosenlinea.com y además tu número de suscripción, Richard Sonrón. Ok, miren, muy buenos días y muchas gracias por la oportunidad que nos ha dirigido a todo el público, a toda esa épica y afición de Venezuela, como lo dijiste, un total de 18 carreras, vamos con nuestro regalo para el día sábado, a la altura de la sexta válida, juego sin que ser, la carrera que todos queremos ganar, vamos a jugar esta yegua Baby Bullet con Cipriano Gil, una yegua que anda muy bien en cancha, ayer tuvimos la oportunidad de ajustarla, y la yegua quedó lista para la carrera, Dios mediante, vamos a estar en el tope del marcador con esta yegua Baby Bullet. Y para el día domingo, vamos a jugar la yegua Dizzy Highway, con la monta de Superboy, de Cipriano Gil, una yegua que ayer la sacaron un pique al aparato, viéndose demasiado extraordinaria, y Dios mediante, vamos a estar en el tope del marcador. Nuestro número de contacto para toda aquella afición hípica que desea suscribirse con este servidor, 0424 149 5038, 0424 149 5038, para que se pongan en contacto con este servidor. Ahí tenían, el número de suscripción de Richardson Ron, bastante conocido acá en el hipódromo La Rinconada, y bueno, esperamos que siga la suerte ahí con esa racha, igual que la semana pasada, cuando ganaban tus regalos a través de hipicosenlinea.com, esta semana también varias fotos, te va a tomar con Cipriano Gil, Richardson. Sí, Dios mediante, llevamos un importante número de caballos, y vamos a estar allí en la pantalla de la antesala, y Dios mediante que la suerte nos acompañe, vamos a estar cristalizando varias fotos. Ok, así que los invitamos entonces a suscribirse con Richardson Ron. Era nuestro pana, el chino Richardson Ron, y este servidor hizo ir a salvar ese avión, haciendo el buen hipismo a través de hipicos en línea.